Cuando no estás me siento morir Mi corazón lo hace sufrir Cuando no estás me siento morir Mi corazón lo hace sufrir Te fuiste lejos de mí Tú no vales Dejaste mía y me voy a morir Mentirosa Y ahora solo por el mundo voy Esperando a encontrar un amor Que me quiere y me dé su calor Eso es todo lo que quiero yo Y ahora solo por el mundo voy Esperando a encontrar un amor Que me quiere y me dé su calor Eso es todo lo que quiero yo Mentirosa Si señor Mentirosa Eso es Mentirosa Tú no tienes corazón Te fuiste lejos de mí Dejaste mi alma morir Tú eres una mentirosa No, no sabes lo que es sufrir Mentirosa 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 Tú no tienes corazón Estoy tan solo y tan triste Esperando un gran amor Que solamente me quieren Que me dé su calor Mentirosa Mentirosa Si señor Mentirosa Eso es Mentirosa Tú no tienes corazón Mentirosa ¡Hasta la tía! Tres ¡Hasta la tía! ¡Hasta la tía! ¡Hasta la tía! ¡Hasta la tía! Mentirosa, mentirosa, mentirosa Tú no tienes corazón Mira señores mi pena, sufre una gran decepción Pero seguiré cantando con todo mi corazón Mentirosa, mentirosa, mentirosa Tú no tienes corazón Por lo que me haya pasado, tú me pones yo a llorar Estas cosas me dan risas, yo soy venida en solar Mentirosa, mentirosa, mentirosa Tú no tienes corazón Esta cosa me dan risas ¡Eso es! Mira mentirosa, 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 mentirosa Ha 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 Gracias por ver el video.